1867 Benito Panunzi caminó con su cámara y su tripo de más de dos cuadras por el muelle de pasajeros, río adentro. Desde allí realizó la toma, como si la ciudad apareciera ante él por primera vez. De las aguas parece que emerge Buenos Aires. Ni el muelle, ni la aduana circular de Taylor existen hoy. Cae la tarde y la reina del Plata se ilumina. La ciudad ya es símbolo del progreso ansiado para nuestro país. Paseante e incansable, Horacio Coppola seguramente esperó ese momento preciso. Un atardecer desde el puerto en 1936 y Buenos Aires se enciende a la noche como una promesa. La zona portuaria reciclada en paseo turístico. Terminan los 90 y Facundo de Subiría retrata ese cambio. En su foto están presentes la quilla oxidada del barco, esas plumitas ahora inútiles, el mar de antenas en ascenso. En fragmentos, las imágenes fotográficas relatan la vida de la ciudad que miran. Al hacerlo, también nos entregan una idea acerca de esa ciudad. ¡Gracias! 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 El viejo puerto Los restos del fuerte Plaza de Mayo y una catedral aún sin ornamentación Los daguerrotipos nos recuerdan la primera a Buenos Aires su perfil bajo, donde solo sobresalían algunas cúpulas y los campanarios de las iglesias. Esteban Gonet y Benito Panunzi registraron el camino que la ciudad transitaba en su desarrollo. A partir de 1864, sus álbumes comerciales testimonian los indicios de la modernización. Ferrocarriles, fábricas, paseos públicos. También evidencian los puntos ambiguos de encuentro entre la ciudad antigua y el progreso. Esta es una imagen donde se toma la estación de Constitución, la imagen es de 1917. Es interesante la presencia del tranvía y de los autos, el movimiento de la ciudad ya presente en la imagen. Y algo que a mí me llama mucho la atención en esta foto es la presencia de cielo que todavía hay en las tomas de Buenos Aires. El horizonte aún no está cortado. En las imágenes de Gonet y de Panunzi se ve cómo hacia 1865, 1867, la ciudad de Buenos Aires todavía era una ciudad donde el campo estaba metido. En el mismo sentido funciona la imagen de Panunzi, de la Recoleta, donde se hace totalmente visible como el cementerio de la Recoleta. La ciudad de Buenos Aires hacia 1867 era una zona límite de la ciudad. O sea, no estaba dentro de la parte central de la ciudad como hoy en día. Entre 1881 y 1914 llegaron a Argentina más de 4 millones de inmigrantes. Muchos se instalaron en la capital. Las postales cruzaban el océano para contar algo de la nueva vida de los emigrados. Así, las imágenes de Buenos Aires se extendieron por el mundo. Buenos Aires fue ciudad-puerto y fue la entrada a muchísimos inmigrantes entre 1850 y mediados del siglo XX. En este sentido, los álbumes fotográficos fueron fundamentales porque eran postales que los inmigrados mandaban a casa. Esas postales eran la posibilidad de enviar noticias de su nuevo hogar e implicaban para la imagen fotográfica una democratización. Buenos Aires sale al mundo en sus postales y también la fotografía empieza a circular por otras miradas y por otros caminos. En 1880, Buenos Aires pasó a ser la capital federal de la República. Como sede del Gobierno Nacional, la ciudad aceleró aún más su crecimiento. En esta época, Alejandro Whitcomb captó los aspectos más notorios de la nueva riqueza porteña. La zona bancaria y sus hombres de levita, la bolsa y los grandes comercios, o las mansiones burguesas, son hitos que exhiben la modernidad ansiada. Coherentes con el proyecto impulsado por la generación del 80, estas imágenes representaron a Argentina ante la emblemática Exposición Universal de París en 1889. Mientras Whitcomb mostraba el desarrollo del centro de la ciudad, Harry Gandolf y Samuel Rimatté mostraban su expansión en las periferias. Esta es una de mis fotos preferidas del período, que es una imagen de Rimatté de 1895 en La Boca. Y no hay ningún motivo para ese registro. Es un bar que está al fin de una escollera metiéndose en el riachuelo. De hecho, el título es Boliche de la boca. Y es increíble la proporción que logra entre el reflejo en el agua, el cielo y la presencia de un hombrecito ahí en la puerta, perdido. Fue capaz de mirar una pequeñez y fotografiarla. Eso hace a la fotografía también, ¿no? Frente a la mirada atenta de Samuel Rimatté, la boca y sus viviendas de chapa se expandían. Tal vez porque el fotógrafo había llegado de Suiza en 1888, su sensibilidad captó los nuevos aspectos que hacia el sur tomaba la ciudad. Así, supo atestiguar los contrastes entre el desarrollo y los ámbitos de la vida de las clases trabajadoras. Esas tensiones entre la ciudad pujante y sus conflictos sociales van a ser documentadas durante el centenario. Por una parte, las imágenes de una ciudad embellecida, la celebración de las multitudes en las calles cruzadas por autos y tranvías. Por la otra, las fotografías de la resistencia obrera y sus luchas. Pero Buenos Aires no fue el único centro del desarrollo a comienzos del siglo XX. Desde San Rafael, Mendoza, Juan Pi, testimonió el crecimiento de otra ciudad emblemática de nuestro país. Banderas y banderines cortan el cielo. Globos. Contra el horizonte, álamos y algunas chimeneas fabriles. En medio de la calle de tierra, muchachos y niños posan con sus ropas de domingo. Pajaritas y trajes marineros conviven con botas de campo y pañuelo al cuello. Casi sin proponérselo, la foto nos cuenta que el progreso de esa ciudad se fundamentó en el encuentro entre el Chambergo y el Panamá. Durante tres décadas, Juan Pi documentó la expansión de San Rafael. Sus imágenes muestran cómo esa población de casas de adobe se transformó en una ciudad. Treinta años de fotografías conforman esta galería de los trabajos y esfuerzos detrás del progreso. Un archivo de los rostros que hicieron posible el desarrollo. A partir de ellos, se arma el relato de ese territorio al borde del desierto, de su transformación en tierra fértil para los frutales y los viñedos. Para fotografiar una ciudad en sus detalles, es preciso captar las particularidades de sus construcciones. Impulsado por su interés en la arquitectura, el escultor Frederick Sanderson desarrolló una cámara específica. Sus fuelles posibilitaban movimientos horizontales, verticales y de basculación. Eso permitía conseguir diferentes distancias relativas entre los paneles del objetivo y la placa. De esa manera, se lograba fotografiar una construcción sin distorsiones. La Sanderson de 1910 abrió el camino para nuevas tomas y nuevas imágenes de las ciudades. Frente a nosotros, una imagen costumbrista. Probablemente la comida después de una extensa jornada laboral. Las sombras largas sobre los adoquines nos dicen que no es el mediodía. En el centro, dos mujeres ante una cacerola enorme. Alrededor se ubican los hombres. Empleados y estibadores se sientan a la misma mesa. No sabemos cómo el fotógrafo de la empresa de construcciones portuarias logró que el grupo permaneciera quieto ante la cámara. Aunque a pesar de la pose obligada, hay un clima festivo. Es patente la broma de los cocineros con sus delantales y los chorizos colgando en el cuello del muchacho de la boina. Nacida de cruces y mixturas, la ciudad puerto se muestra aquí en su irreverencia. En esta toma pareciera que, más que fotografiarse el comedor obrero, se hubiera captado la idiosincrasia porteña. Puerto, Arrabal, Reina del Plata, la más europea de las capitales americanas. Buenos Aires permanecía inasible ante una imagen fotográfica que no lograba captarla de cuerpo entero. Hasta que la ciudad encontró, en Horacio Coppola, a un testigo excepcional. El galerista Jorge Mara es especialista en la obra de Coppola. Su galería ha publicado dos libros del artista, Los viajes y Buenos Aires años 30. Los primeros intentos fotográficos de Coppola, anteriores a 1930, ya hay una imagen moderna. Ya Coppola es un artista que, aún sin conocer lo que se estaba haciendo en ese momento en el mundo, ya tenía una imagen que era equiparable a lo que estaban haciendo los fotógrafos en la época. En la foto del 31, Coppola había recién vuelto de su primer viaje a Alemania y se había comprado una Leica. Había reemplazado su primera cámara, que era una cámara de placas, por la cámara Leica. Estaba descubriendo la ductilidad enorme de tener una cámara de formato chico que le permitía trasladarse, moverse con absoluta libertad, buscar enfoques y encuadres completamente raros y personales y ponerse en posiciones en las que no podría poner una cámara de placas. Y estas fotos del 31 son fotos, en muchos casos se las puede considerar casi abstracciones, aunque no son abstractas porque lo que se ve, se ve claramente de qué se trata. Pero uno encuentra que hay ángulos muy raros, forzados diría, vistas hacia arriba, vistas hacia abajo. Veo toda esta línea, esta fuerza que entra, que son las chimeneas, esta diagonal que cruza acá. Y me gusta este juego de trapecio que hace acá lo que sería un pozo de aire y luz. Estás jugando con el plano de la medianera, el cielo, retrata a la gente a veces buscando una sombra, busca similitudes, similitudes geométricas o rimas geométricas entre distintos elementos que forman parte de la imagen. Y todo eso yo creo que lo hace de una manera absolutamente intuitiva, como creo que lo hacemos muchos fotógrafos. En 1932 viaja a Alemania y va a estudiar en la Bauhaus. Bauhaus en ese momento encarnaba la modernidad en la fotografía europea y no solamente en la fotografía, en la arquitectura también, en las artes aplicadas, en el mobiliario y muchas cosas. La Bauhaus vivía, eran muy libres, eran muy bohemios, había una actividad social y cultural extraordinariamente activa y muy antiburguesa. Él ya es un fotógrafo moderno y la Bauhaus le da elementos teóricos para afirmar lo que él ya venía practicando como artista desde un tiempo antes. Para conmemorar los 400 años de la fundación, la Municipalidad porteña le encargó al joven fotógrafo un libro. El resultado fue el álbum Buenos Aires 1936, Visión Fotográfica. Él ya ahí vuelve de haber estado en la Bauhaus, de haber conocido todas las vanguardias. Es un cópola, me parece mucho, que ha madurado mucho en su imagen. Ya no tiene necesidad de hacer esa búsqueda formal que estaba haciendo y se concentra en retratar Buenos Aires. Vuelve y vuelve fascinado a Buenos Aires. Una musicalidad maravillosamente esclarecida, se quiere, que le da carta blanca a un artista como Cópola para que haga un libro y registre de manera documental el Buenos Aires que emergía, el Buenos Aires nuevo, moderno, que surgía, la metrópolis moderna, y el Buenos Aires que empezaba a desaparecer. Durante semanas, Cópola recorrió la ciudad, los sitios emblemáticos y también los barrios más alejados. Su mirada se atrevió a puntos de vista inéditos, en cuadres novedosos, recortes capaces de captar a esa ciudad dinámica y contradictoria que era y es Buenos Aires. Cópola le interesaba mucho los libros, se vincula con Borges y se hacen amigos. Hay una foto en el libro que se llama Esto es Buenos Aires, que es una foto de un charco. Ese título sale de Borges, se lo dijo, porque estaban caminando y él fotografía eso y Borges mira eso y le dice Esto es Buenos Aires. Otro beso, esa roquina, ese charco, una parte de un arbolito y el reflejo, creo que de una medianera, de una casa con una casa de esas típicas de entonces, casas italianas. Y Cópola ya ahí está armando, ahí arma el retrato de la ciudad, que creo que es su obra más definitiva y creo que es la obra también que lo despega de todos los demás fotógrafos, hasta muchísimo después. Cada foto de Cópola se revela ante la mirada como un suceso visual, una percepción que nos hace ver en forma nueva. A la vez, la ciudad es narrada en todas sus facetas. Puerto y urbe cosmopolita, barriada suburbana o enclave colonial. Con Buenos Aires, 1936, se inaugura en el arte argentino un espacio para la fotografía. Por primera vez, esta ciudad es expresada en imágenes. Fotografiar siempre es un acto de selección. Se necesita elegir qué entrará en la imagen y delimitar así su contenido. Eso hace a la maravilla de una foto. Un plano normal sitúa a la cámara a la misma altura que su motivo, pero alterando el punto de vista, a través de dos recursos simples, pueden lograrse encuadres más significativos. El picado ubica la cámara más alta que el motivo. Esta opción empequeñece el objeto captado. Su opuesto, el contrapicado, implica una toma de abajo hacia arriba y agranda a la vez que magnifica el tema fotografiado. Si buscamos que la fotografía acentúe la intensidad de un motivo, es importante animarse a variar la posición de la cámara. Si bien todos los encuadres podrían ser válidos, tienen que tener precisión respecto a lo que a uno le pasa adentro. Tienen que tener precisión en cuanto a la emoción que te produce cierta conjunción de formas, cierto ritmo, la geometría y lo que eso te quiere decir intuitivamente en el momento en que lo haces. Entre 1980 y 2005, Facundo de Subiría recorrió Buenos Aires a la búsqueda de imágenes capaces de hablar por la ciudad. Me encantan las medianeras, me gustan las vistas que dan hacia dentro de la manzana, me gusta lo que no se ve de la ciudad, lo que ves la ciudad íntima, la ciudad desde adentro, que es la ciudad que vemos todos los que vivimos acá. Sus fotografías van a la búsqueda de lo peculiar que hace a esta gran metrópolis y logran experiencias visuales que cuentan la vida urbana desde un ángulo novedoso. Esos años de labor tuvieron como resultado un libro compartido con el maestro Horacio Coppola. Su nombre, simplemente, Buenos Aires. Creo que transito por unas imágenes que tienen mucha similitud con la de él. Puedo encontrar paralelos, sí, si pienso en la fotografía de los toldos desde arriba. Yo digo en el libro Estampas porteñas que espero haber logrado retratar el alma porteña. Digamos que yo siento que esas imágenes se refieren de una manera mucho más metafórica a la ciudad. Esta creo que es la foto mía, que todo el mundo considera así como la foto más... Tiene una cosa que sintetiza muchas cosas de mi estilo, esa frontalidad. La veo como una imagen muy poética, me parece muy representativa de Buenos Aires, sobre todo del Buenos Aires de barrio, que es lo que me gusta fotografiar más, más que el microcentro, más que los grandes edificios. Esta obsesión prolija por hacer estos dos arbolitos delante de las dos ventanas tan recortaditos. No sé, me imaginé una vida de alguien muy meticuloso. Y después otra vez pasé y estaban los mismos arbolitos, y tenían puestos cada uno una banderita argentina arriba. Creo que hacia el año 82 realmente me empezó a interesar Buenos Aires muy particularmente. Empecé a verlo como algo que me quería registrar, teniendo la sensación de que lo que estaba fotografiando era algo que no iba a existir más. Que si lo fotografiaba, bueno, ya por lo menos aunque lo fueran a demoler, estaba fotografiado. ¡Pisadas sobre un pavimento resplandeciente de chapitas! Un chalet atrapado entre torres gigantes. También la vidriera y sus maniquíes en trajes de novia. Cilos reflejados en el riachuelo nocturno. Las siestas de las viviendas suburbanas. Sus tardes. Otras maneras de decir las ciudades que transitamos y nos hacen. Como esa casita al borde de una autopista. O el hombre durmiendo en su cama en la calle. La fotografía y las ciudades que hoy vivimos nacieron juntas a fines del siglo XIX. Desde entonces han establecido una relación íntima. Ningún medio ha sido capaz de atestiguar los espacios urbanos como la imagen fotográfica. El hombre durmiendo en su cama. El hombre durmiendo en su cama. El hombre durmiendo en su cama. Gracias por ver el video